La indignación y rechazo ha generado entre los habitantes de Medellín el vandalismo del que fueron objeto dos estaciones del Metro Plus en la tarde de este miércoles. Muchos no comprenden por qué las protestas que realizan los estudiantes ya están finalizando en actos vandálicos contra el patrimonio de los antioqueños. Mucha falta de educación, pues sí, pues como más respeto a un servicio que nos sirve a todos. Estas imágenes parecen ser la gota que rebosó la copa. El ataque a dos estaciones de Metro Plus en el centro genera un rechazo por los manifestantes. Sean estudiantes o no, ya están atentando contra el patrimonio de los antioqueños. Los habitantes de Medellín están de acuerdo con la protesta, con lo que no están de acuerdo es que ya se están metiendo contra el patrimonio de los antioqueños, contra lo que sale del bolsillo de cada uno de los habitantes de la ciudad. Nosotros los antioqueños que hemos dado ejemplo a nivel nacional e internacional de cultura ciudadana y que esté pasando eso en este momento acá en Medellín, me parece una cosa que no debería existir. La indignación con este vandalismo se hizo viral en las redes sociales. Los estudiantes están sobrepasando una línea que los paisas siempre hemos protegido y es atentar contra la infraestructura del Metro, Metro Plus, Trambía. Sigan así y la ciudadanía va a terminar dándoles la espalda y terminarán aborrecidos por todos. ¿Por qué causan daño a nuestro patrimonio? Respeten que eso lo han construido con nuestros aportes. Por favor, piensen que lo que están buscando los estudiantes es que la ciudadanía les coja fastidio. Muchos estudiantes rechazan el vandalismo, aunque algunos lo justifiquen. Pero es una forma de decirle al Estado que estamos preocupados por la situación, que los días están pasando y no nos solucionan nada. Para las universidades la protesta violenta no se justifica. El problema yo diría mayor es las formas, las formas de protesta que estas personas eligen y la otra es que se cubren el rostro, se cubren el rostro y eso imposibilita de alguna manera identificar cuáles son estas personas. Mientras las autoridades anuncian que permanecerán alertas para evitar nuevos actos vandálicos en las próximas protestas, la ciudadanía aboga porque los jóvenes entiendan que acabar con lo público no justifica sus inconformidades.